¡Hola! ¿Cómo andan? ¡Buenas! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien todos? Ahí está. Hola, Api, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Sí, allá sí. Estaba fijándome quién se llama. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Yo soy... Bien, todo tranquilo. Las corridas. Porque hace un ratito terminé de trabajar. Pero bien. ¿Cómo están todos? Carlita, Joshua, Meli, Seba, Nancy, Debo. Bienvenidos a otra reunión más. Hola, Vicky. Hola, Má. Hola, Meli. Hola, Jere. ¿Cómo estás? Lucini. Me uní yo también. ¿Eh? Me uní yo también porque apreté. Hola, Normi, 37. Apreté la notificación que me llegó y me uní desde mi Instagram. Y salí del vivo. Bueno, vamos viendo... Todos la quieren con mi flequillo, che. Mientras se van conectando... Les voy a hacer algunas preguntas. Que quisiera, que me gustaría que vayan pensando y que contesten para más tarde. Bien. Una de las preguntas, si no tienen, para anotar. Acuérdense de agarrar sus Biblias. Anotador, lapicera. La Biblia ahí siempre. A mano. Así van anotando algunas preguntas que vamos a ir desarrollando durante esta charla. Que vamos a ir teniendo todos. Ahí se unió. Sami me parece que es Iván con el Instagram. Sami sí debe ser Iván. Ahí Jere está, dice, con Juanchi y Dani. Sí. Bueno. Algunas de las preguntas van a ser. La primera es. Para ustedes. ¿Conocen a Dios? ¿Ustedes piensan que conocen a Dios? Esa es una. Pongan respuesta sí o no. No desarrollen mucho más. Otra de las preguntas era la que habíamos dejado picando con Sergio. Hola Samu, ¿cómo estás? Se conectó ahí. Samu es de Salta. Otra de las preguntas era la que habíamos dejado con Sergio. sobre cuáles eran las fuentes que ustedes consideraban que tenían en sus vidas. Y si consideraban y evaluaban si esas fuentes eran buenas o no tan buenas. O quizás eran buenas pero no estaban poniendo a Dios en primer lugar. O estaban quitándole a Dios el primer lugar. Esa es la otra pregunta. ¿Cuáles son las fuentes a las que ustedes están conectados? Hola amiga Salo, ¿cómo estás? Hola Salo. Esas eran las dos preguntas que queríamos hacerles. Vuelvo a repetir para los que recién se conectaron. Una es. Si para ustedes conocen a Dios. Pongan respuesta sí o no. No hace falta que desarrollen demasiado. Hola Mika. Y la otra es. ¿Cuáles son las fuentes que ustedes consideran que hoy tienen en sus vidas? Habíamos hablado de qué fuentes significaba. ¿Qué api te acordás? Más o menos. La que habíamos charlado. Sí. Va. Tipo habían dicho muchos significados. Pero nada. Como que era algo a lo que acudíamos cuando necesitábamos información. Muchos habían dicho que su fuente era Jesús y todo eso. Y que también tenían fuentes como los hijos, la familia y todo eso. Bien. Considerando todas esas respuestas que habíamos dado el otro día. Definir cuáles son las fuentes que cada uno tiene. Personalmente. No sé si a ustedes les aparece. A los que están conectados les pregunto. A mí abajo. Al lado de los comentarios me aparece como un simbolito de pregunta. Y si quieren hacer preguntas. Me dice que las preguntas de los espectadores se mostrarán aquí. Ustedes no sé si pueden hacer preguntas ahí con algún iconito. Yo no tengo idea de cómo se maneja esa parte. A mí no me aparece nada. Después cuéntenme. Ah, porque capaz que soy yo la que está haciendo el vivo. Por eso me aparece a mí. Bueno. Bien. Vamos a trabajar hoy. Va a estar a pie un ratito al principio con nosotros. Hola Romy. ¿Cómo estás? Hola Dora Paz. Ah, Mika dice que sí que la deja. A ver, Mika hace una pregunta cualquiera. Ahí está. Vicky dice que sí. Debo una pregunta si me bañé. Sí, me bañé recién. Me terminé de bañar. Porque tengo el pelo mojado. Mateo Cocaro. Hola. Hola Diego. ¿Cómo estás? A ver, los demás ya que ya están conectados ya los saludé bien. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta durante lo que vamos hablando. Estas preguntas solamente me van a aparecer a mí. Que soy la que arrancó la videollamada. Si quieren hacer alguna pregunta mientras vamos hablando. Hola Sergio. Ahí se conectó Sergio. La pueden dejar ahí a la pregunta. Así al finalizar. Vamos a hacer un pequeño periodo de preguntas y respuestas sobre el tema que vamos a hablar. Así que dejen cualquier duda que les surja sus preguntas ahí en el costadito. Ahí vi cómo no dijo. Sí, ahí la vi. Estaría bueno que las usen más que nada para, si bien seguramente lo hicieron como una prueba, para ver alguna duda que ustedes tengan hacia el final o interactuamos, alguna duda, alguna cuestión que tengan sobre lo que vamos a hablar. Bien. Ahí se conectó Noeliana Ophi. Bienvenida. Bien. Vamos a arrancar. Api, gracias por ayudarme a presentar a los chicos y a saludarlos. Lo voy a añadir a Sergio. Así que nos vemos luego, seguramente vas a seguir conectada. Besito. Vamos a añadir a Sergio la llamada. Alegamos, ahí está. Veamos que se conecte. Hola a todos. Dios les bendiga. Hola, Diego. Recién se conectó. Ahí va. ¿Cómo está, César? ¿Cómo fue tu día? Bien, bien. Hoy fui a la empresa. Estaba trabajando desde casa, pero hoy fui a la empresa. Tuve que ir a hacer algunos cursos, algunas capacitaciones que teníamos que dar. Así que, pero fue tranquilo. Sí. Primera vez que salí a la calle estaba emocionado. Después de semanas, estaba emocionado y se me caían las lágrimas. Imagino, aire, Sergio. Aire fresco. Leí a Sergio que puso Dios y se me confundían las palabras. Buenísimo. Bueno, yo les decía a los chicos, les comentaba, que a mí, acá como yo arranqué el vivo, me aparece al costadito de los comentarios un simbolito de preguntas. Y que si ellos tienen alguna pregunta o les surge alguna duda cuando vamos hablando, que la dejen ahí a la consulta para que al final podamos ir respondiéndoles o si tienen algo que tenga que ver relacionado con lo que vamos hablando. Buenísimo. Que las dejen ahí, así en la última parte vamos contestando eso. Buenísimo. Excelente, buenísimo. Está bárbaro. Hola, Reina. ¿Qué harí? ¿Cómo andan? Bueno, veníamos hablando, yo les hice dos preguntas a los chicos, para que vayan pensando. La primera era si ellos creían que conocían a Dios, que pongan sí o no, no hacía falta que desarrollen. Sí. Y la segunda era la que habíamos dejado con vos el otro día, que piensen cuáles eran las fuentes que ellos tenían, y si esas fuentes eran buenas, eran malas, o quizás no eran tan malas, pero que ocupaban un lugar más importante que Dios. Así que bueno, les di esas preguntas para que vayan pensando, ¿por qué? Porque hoy vamos a trabajar, veníamos hablando de la fuente, de que es estar conectados a la fuente. Sí. Espérame que se me perdió en la Biblia. Se me perdió el versículo. Ahí, estoy. Ahí se me cortó un momento. ¿Me escuchan? Ahora sí. ¿Me ven? Sí. Ahí está. Bueno, bien. A ver, Cer, si me podés ayudar, que se me perdió la cita. Acá está, acá lo encontré. Vamos a trabajar hoy con hechos. Hechos 17. ¿Bien? Perfecto. Veníamos hablando de la fuente, de cómo iluminamos, de qué manera podemos iluminar en este tiempo, si estamos realmente iluminando a nuestro alrededor. Y concluimos en que como hijos de Dios es nuestra responsabilidad iluminar y ser luz en todos los lugares en donde nos movemos. Sí, claro. Sí. Bien. Entonces, si tenemos que estar conectados a la fuente, ya llegamos a la conclusión de que nuestra fuente es Dios. Y que tenemos también otras fuentes, como habíamos hablado. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo nos conectamos a la fuente? La fuente es Dios, la fuente es Jesús, pero ¿de qué manera podemos estar conectados? Si alguno quiere responder esa pregunta, mientras la vamos desarrollando, buenísimo, así tenemos varios puntos de vista a cómo podemos estar conectados a Dios. ¿Cómo podemos conectarnos a la fuente? Para dar luz y para alumbrar en todo tiempo y en todo lugar. Bien. Adrián Suárez, hola. Silvia Orellano, también se conectó. Sí. A ver si pueden ir respondiendo a esa pregunta de cómo podemos hacer para conectarnos a la fuente. Sí. Vos, Er, ¿qué manera práctica tenés para conectarte a la fuente? Este, a ver, yo creo que todos estamos conectados todo el tiempo. Deberíamos, por lo menos, ¿no? No desconectarnos. Pero la realidad es que a veces uno se desconecta. Ponele por cualquier motivo, ¿no? A veces son preocupaciones, pensamientos. A ver, yo creo que no es que nos olvidamos de nuestra conexión con el Señor. Pero hay oportunidades en que, no sé, por ahí cuento mi experiencia, en que como que las otras cosas ocupan mucho lugar, ¿sí? Yo tengo un disco rígido bastante limitado, ¿sí? Acá no llega un tera. Esto es del de 126, es este, el viejito. Entonces, yo creo que, o sea, a ver cómo lo puedo explicar. Yo creo que siempre estamos conectados. Estamos conectados porque Dios no nos larga. ¿Se entiende? No es que Dios nos larga. O sea, nosotros podemos, si queremos, hasta olvidarnos. De hecho, muchas veces he hablado con personas que han decidido alejarse del Señor, de una iglesia, o del Señor directamente. Porque vos podés cambiar de iglesia, pero por ahí estás en el Señor, siendo fiel al Señor, y hay personas que no, que decidieron dejar al Señor. Porque les atrajo más cualquier otra cosa, ¿no? Pónganle el nombre que quieran, les atrajo más otras cosas. Y entonces, yo hablaba con ellos y decías, vos estás, yo estoy lejos de Dios, te dicen, ¿no? Porque eso es lo primero que te viene, que te dicen. Le digo, no estás lejos de Dios. Dios siempre está con vos. Es más, Dios estaba con vos antes de que vos lo conocieras. Entonces, Dios siempre estaba como ahí agarrándote así, ¿no? Agarrándote, estaba siempre. Pero nosotros, llega un momento que somos conscientes de esa conexión. Y entonces, ahí el beneficio es para nosotros. Cuando somos conscientes y caemos en la cuenta, claro, Dios está conmigo. O Dios, estoy conectado a mi fuente, a Dios. Pero cuando es así, cuando vos me preguntaste, ¿cómo hago? Bueno, yo creo que hay muchas situaciones. Y tal vez lo que me pasa a mí, no sea lo que te pasa a vos, o no sea lo que le pasa a Débora, que dice que a través de la oración, la palabra, la oración, a veces existe como una reconexión, si se quiere, por ahí porque alguien dijo algo. Y no necesariamente alguien de la iglesia. Sí. Y no necesariamente en una situación de oración. A veces me ha pasado, como el otro día, ver una película. Estaba mirando una, no sé si vieron la película Lucy. No. Ah, bien. A ver si alguno vio la película Lucy. Es una película que está buena, trabaja Morgan Freeman. La heroína de la película es Scarlett Johansson. Y es una película donde, bueno, no es futurista, pero hablan sobre el desarrollo de la mente. Y hay un grupo de científicos que inventan una droga que ayuda a desarrollar más la mente. Y está buena la película porque Morgan Freeman, que es un científico, un neurólogo, dice que nosotros los seres humanos usamos, y estos son datos científicos, no es la película solamente, sino que tiene base científica, nosotros usamos entre un 10 y un 15% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sí? O sea, del 100% que hay acá adentro, nosotros, el ser humano, usa entre un 10 y un 15%. Ahí alguien dice que la vio. Sí. A Carla le resuena. Mica la vio. Romina la vio. Y dice que usamos un 10% de nuestra cabeza. O sea que hay como entre un 85 y un 90% que nosotros no usamos. Y que no conocemos las capacidades que pudiéramos tener si pudiéramos usar el 100% de nuestra capacidad cerebral, de nuestra mente. Entonces, cuenta eso. Y vos decís, ¿en qué me pudo haber hablado? La vi de vuelta esta semana. Pero la primera vez que la vi, yo escuché o entendí que Dios me habló en esto. En una escena de la película, Morgan Freeman arranca así, está hablando a un grupo de una, como un congreso de médicos, de científicos. Y él está exponiendo esta teoría. Y él dice, el ser humano, después de hacer una serie de charlas y de exponer ciertas cosas, argumentos, en un momento dice, el ser humano está más preocupado en tener que en ser. Entonces, ocupamos mucha de nuestra capacidad cerebral en tener que en ser. Y yo dije, eso, como hace Samuel así, me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza porque dije, es así. El ser humano, nosotros, el ser humano, estamos preocupados por el tener que en lugar del ser. Y entonces empezó la cabeza mía, empezó a volar, a correr, a correr, a correr. Y decía, claro, o sea, una cosa es, Sergio, ¿quién es Sergio? Yo puedo ser lo que soy o puedo ser lo que tengo. ¿Puedo ser lo que soy o puedo ser lo que tengo? Y en este caso, lo que yo soy, a ver si se entiende esto, por ahí estoy tirando algo. Lo que yo soy va a definir lo que yo tengo. ¿Sí? Lo que yo soy va a definir lo que yo tengo. Lo triste es cuando lo que yo tengo define lo que soy. ¿Sí? Entonces, si yo necesito tener un buen pantalón para ser alguien, ahí estoy en problemas. Si yo necesito tener un, no sé, un buen auto para recién ser alguien, también. O sea, las cosas que tengo no me pueden definir. Yo tengo que ser lo que soy, lo que soy con Dios. Entonces, por eso digo, perdón que me extendí, pero eso, por eso digo, a veces el Señor me habla, me conecta de vuelta con cosas que no tienen nada que ver. O sea, no es que no tienen nada que ver. Que no es en un momento de oración. No son momentos, o sea, fuentes típicas de las cuales Dios podría hablarte. Sí, sí, totalmente. Ni convencionales. No, 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 no. Uno tiene que estar bien atento y escuchar la voz de Dios en cualquier momento. ¿Sí? Yo sería muy limitado si pensara que solamente cuando abro la Biblia Dios me habla. Sí, Dios me habla cuando abro la Biblia. Sí, seguro, sin duda, ahí Dios me va a hablar. Si no te hablas como con problemas. Claro, sí. Pero también, digo, Dios me habla en diferentes situaciones, con diferentes personas, con diferentes cosas. Por eso me gusta, por ejemplo, me gusta leer. Sí, acá tengo una biblioteca, me gusta leer. Y tengo libros cristianos, la gran mayoría, pero también tengo otros libros que no son cristianos. Y he leído muchas novelas. Muchas novelas, he leído muchas novelas, no por ahí las novelas románticas, sino las de suspenso. Pero también la lectura es algo muy bueno, porque la lectura te conecta también, yo creo. Lectura de ciertas cosas. O sea, podés leer una pavada, o podés leer cosas que te edifiquen. Claro, el tema es, vos podés percibir cuando Dios te habla, por medio de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque estás conectado todo el tiempo a Dios. Y porque además conoces los atributos de Dios. O sea, conoces quién es Dios. Entonces, todo lo que vos ves, lo relacionás con Dios, porque Él es tu principal fuente. Todo lo que vos ves, experimentás, vivís, lo llevas a quien es tu fuente. Si Él no fuese así, no verías a Dios en nada. Voy a leer algunas de las respuestas que dieron los chicos más arriba. Sí. Sobre sus maneras de conectar con Dios. Kiera dice que la manera de estar conectado, sobre todo, es la oración. Mika dice, a través de la oración nos conectamos, es nuestro medio más rápido y efectivo. El Diana dice, para mí, fuente es poder tener un tiempo a solas con Dios y la oración. Kiera dice, nos conectamos con Dios orando. Dani dice, leyendo la palabra, obedeciendo. Silvia dice, dice Ariel, una forma es a través del manual del fabricante. O sea, de la Biblia, supongo que quiere decir. En la Carla dice, en la adoración también nos conectamos con Él. Debo dice, a través de la oración, la palabra, la adoración. Bien. Esas fueron las respuestas. Carla dice, al tener comunión con sus hijos también, en la comunión. Y Silvia dice, todo el tiempo estamos conectados. Bien. En cuanto a su respuesta, si conocen a Dios, quiero que ahora sí que me la respondan en el chat. Si ustedes creen que conocen a Dios, sí o no. A la cuenta de... Tres, dos, uno. Arranquen las respuestas. Va. Va. Sí o no, me tienen que poner, nada más. Diego dice, todo el tiempo estamos conectados con el Señor. Bien. David dice que sí, que sí lo conoce a Dios. Vicky dice que sí. A ver, Carla, sí. Mika dice que sí. Iván, en el perfil de Sammy, dice que sí. Jere dice que sí. Api dice que sí. Romina dice que sí. Sí, bien, vamos, bien. Mi Abby dice que sí. Debo dice que sí. Marisol. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Dice que sí. Samu dice que sí. Bien. La mayoría estaba, todos por ahora están respondiendo que sí, que conocen a Dios. Bien. Bien, genial. Hola, Miguel, Antonio, bienvenido. Silvia dice que sí. Otra de las preguntas que quiero que me respondan ahora si quieren, ¿no? Porque quizás es algo más personal y no tienen ganas de que lo lean todos. Es, ¿cuáles son sus fuentes? Que era la pregunta que les había hecho al principio. ¿Cuáles consideran que son sus fuentes? ¿De qué ustedes dependen para estar contentos, para sentirse completos, para estar plenos, para estar en paz? ¿De qué dependen en sus vidas? Si yo hoy les sacara absolutamente todo, todo lo que tienen, casa, familia, perro, gato, auto, bicicleta, play, celular, guitarra, un instrumento musical, amigos, tele, todo eso yo se lo sacara hoy. Y solamente tendrían a Dios. ¿Suficiente para ustedes? Si la respuesta es sí a esa pregunta, Dios es su fuente. Si la respuesta es no, no podría, me sentiría muy mal, no podría vivir solamente con Dios. Es porque todavía Dios no es su fuente completa. Entonces, si esa respuesta es no, hay otras fuentes además de Dios. ¿Cuáles son esas fuentes? Son los amigos, es la familia, es su casa, el lugar donde se sienten seguros, es, no sé, su trabajo, sus estudios, una habilidad que ustedes tienen. Pueden ser muchas cosas las fuentes, un hobby. Hay muchas maneras de estar alimentados y estar contentos, estar estables. Vamos a leer Hechos 17. Hechos 17, desde el versículo 16. Muy bien. Vemos que en esta parte de la Biblia se relata cómo Pablo visita Atenas. Atenas es una ciudad griega. En ese momento los griegos eran politeístas. ¿Qué quiere decir que sean politeístas? Que adoraban muchos dioses al mismo tiempo. Iván cita Salmo 187.7 que dice, todas mis fuentes están en ti. Amén. Una bendición. Qué bueno. Era una ciudad politeísta Atenas. Y bueno, procedamos a leer. Dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, al resto de los discípulos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, estaba re enojado Pablo, porque decía que veía que los atenienses adoraban a demasiados dioses. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, no solo la gente común y corriente era idolatra, sino por lo que vemos también los religiosos eran idolatras y adoraban a muchos dioses. Porque dice que él discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos de ese momento. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole el letrajero en el aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? El aerópago, a ver Sergio, si vos me corregís por lo que tengo entendido, era un lugar en donde ellos se reunían a charlar de filosofías, teorías, conocimiento. Los griegos eran muy habidos al conocimiento en general, les gustaba saber, conocer, aprender cosas nuevas todo el tiempo. Exacto. Entonces, bueno, este estaba predicando algún dios que no conocemos, algo nuevo, vení para acá, vamos a ver qué es lo que tenés para decirnos. Dice, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Para eso será algo nuevo el evangelio de Jesús. Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto. En el 21 dice, porque todos los atenientes y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué quiere decir religiosos? Que seguían muchos rituales, ellos estaban acostumbrados a seguir muchas leyes, muchas formas, muchos rituales. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Ese altar que tenían hechos los atenienses era para Jesús, pero como no sabían quién era Jesús, ellos lo adoraban por las dudas, porque lo que puedan adorar lo adoraban, porque eran súper idólatras. O sea, no importa si conocían o no conocían, ellos adoraban. Y hay una inscripción que decía al Dios no conocido. Y Pablo les dice, ese Dios que ustedes no conocen y que están adorando, es el Dios del que yo les estoy hablando. En el 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, como venimos aprendiendo en estos días, que la iglesia somos nosotros y que Dios habita en nosotros, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, entonces, acá vemos que los atenienses adoraban a Dios, adoraban a Jesús, pero no lo conocían. Ellos adoraban y seguían muchos rituales, muchas cosas religiosas, pero en realidad no lo conocían de manera profunda, no sabían quién era Jesús. Pablo les hablaba de Jesús y ellos les decían, ¿qué son estas cosas extrañas que nos estás diciendo? ¿De qué Dios raro nos estás hablando? Muchas veces a nosotros nos pasa que adoramos a Dios pensando que lo conocemos, y en realidad no lo conocemos. Nos pensamos que Dios necesita de nosotros, necesita de nuestra adoración, cuando Dios se basta por sí mismo. Nosotros tenemos el privilegio de adorarlo y de servirlo, pero Dios se basta, o sea, se alcanza a sí mismo, él es Dios. Como dice el versículo 24, Hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Él es Dios suficiente. Y muchas veces nosotros nos creamos un Dios como a nosotros nos conviene. Creemos que Dios es de determinada manera, por lo que alguien nos dijo, por una predicación que escuchamos, conocemos acerca de Dios, como acá los atenientes conocían acerca de Jesús, le hicieron un altar, lo adoraban, pero no sabían cuál era la identidad, no sabían cuál era su nombre, qué hay detrás del nombre, está la identidad, está la esencia de la persona, en este caso de Jesús. Ellos no lo conocían, habían hecho un Dios a su medida, un Dios para lo que ellos necesitaban. Y muchas veces nosotros nos creamos un Dios no conocido. Tenemos una necesidad, y queremos que Dios sea lo que nosotros necesitamos que sea. Y eso hace que muchas veces nosotros nos preguntemos, ¿realmente conocemos a Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios por su palabra? O sea, leyendo su palabra no se nos revela quién es Dios, se nos revela quién es Jesús. Muchas veces conocemos de Dios, sabemos que es Dios, sabemos que creó el cielo, la tierra, sabemos que vino Jesús en forma, que Dios habitó en Jesús en forma de hombre, bajó a la tierra, murió por nuestros pecados, nos perdonó, nos salvó. Sabemos lo que nos contaron. Pero ¿cuántas veces dejamos que Jesús, por él mismo, nos revele quién es él? Muchas veces tratamos a Dios como un ídolo. Como un Dios que no nos habla, como un Dios que no nos escucha, como un Dios que no nos toca, como un Dios que no anda, como un Dios que no nos ve. Pero Dios está vivo, o sea, Jesús vive hoy en día, y lo decimos todo el tiempo, pero realmente somos conscientes de que Dios habla. ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló? Como decía Sergio, me habló a través de una película, de un libro, de un pajarito que vi pasar, y justo, no sé, me hizo recordar a algo, y lo busqué en la palabra, y el Señor me habló. O por medio de la boca de un niño, nos puede hablar Dios. Hay muchas formas. ¿Cuándo fue la última vez que Dios nos habló? Cuando oramos, ¿realmente entendemos que Dios nos está escuchando? ¿Somos conscientes de que Dios nos escucha? ¿O vamos a orar por decir, bueno, tengo que orar? Y muchas veces sentimos que nuestra oración no llega ni siquiera al techo. ¿Por qué? Porque estamos creando un Dios a nuestro parecer, a nuestra imagen. Creemos que Dios es como nosotros, que a veces no tiene muchas ganas de escucharnos, porque está cansado, porque tiene muchas cosas para hacer, y nuestra oración no es tan importante. Seguro tiene muchas cosas otras más importantes para escuchar. Pero el Señor nos escucha siempre, siempre nos está esperando, siempre espera que hablemos con Él, que nos comuniquemos, porque Él quiere que lo encontremos. Seguimos leyendo. En el 25, dice que Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Él es la fuente que nos mantiene vivos, que nos da aliento, y nos da todo lo que tenemos. O sea, de Él salen todas las cosas que nosotros tenemos. El 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, nos puso un lugar limitado en el cual habitar, que es la tierra en este caso. Y un tiempo en el cual habitar, que es el momento en el que nosotros estamos viviendo. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, porque Dios es demasiado grande, o sea, lo podemos encontrar en muchos lugares. Incluso para nosotros en la tierra, Jesús, Dios es muy grande. Imagínense la grandeza de Dios, que es más grande que el universo. Si Dios nos hubiese dado todo ese espacio para buscarlo, nos sería imposible, porque nosotros somos así. Entonces, Dios quiere que lo encontremos y nos hizo un límite. Para que dentro de ese límite podamos buscarlo y podamos encontrarlo. Aunque sea, como dice en el 27, aunque sea palpándolo. ¿Por qué? Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios está cerca de nosotros. Él es un Dios que está cerca nuestro. Estamos leyendo Romy Hechos 17 y ahora estamos leyendo el versículo 27. Dios es un Dios que está cercano a nosotros, que quiere que lo encontremos, que quiere que lo busquemos y que lo encontremos. El 28 dice, otra vez aclara la fuente, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje es suyo, O sea, somos sus hijos. En él vivimos, nos movemos y somos. Son tres verbos. Vivimos, nos movemos, no dice tenemos, dice somos. Somos. Vivimos en él realmente, nos movemos en Jesús, nos movemos bajo su palabra, bajo sus mandamientos todo el tiempo, 24-7 cuando nadie nos está viendo. Somos o tenemos. Somos o hacemos. Son las tres preguntas que les quiero dejar ahí para que queden pensando. Podríamos decir, sos o te haces. Claro. Somos o hacemos lo que somos. Realmente somos hijos de Dios o hacemos cosas que hacen los hijos de Dios, pero no reconocemos a Dios como nuestro padre. Y así podría dar muchos ejemplos. Pero de esto podemos sacar tres cosas. Que Dios es un Dios vivo, que no es un ídolo, que nos habla, que nos escucha, que nos ve, que anda, o sea, él es omnipresente, está en todos lados, y que nos toca. Dios tiene manos y toca. Dios no es un ídolo, entonces. Dios es un Dios vivo. Lo otro que podemos sacar es que él es nuestra fuente, él nos dio todo lo que tenemos por él, respiramos, y él quiere que lo encontremos, él quiere que lo busquemos y que lo hallemos. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Como habían dicho los chicos, por medio de la palabra, por medio de la oración, y si realmente estamos conectados y somos conscientes, como decía Sergio al principio, de que Dios te está todo el tiempo, pero llega un momento de que hay una conciencia de que eso pasa. Si somos conscientes de que Dios está con nosotros, todo el tiempo nos vamos a, nos va a hablar. y hay tres cosas que quiero que queden pensando. Si vivimos por Dios, si nos movemos en Dios, y si somos lo que Dios quiere que seamos. que en este caso al final del versículo 28 dice que el linaje es suyo somos, somos sus hijos, nos movemos como sus hijos, somos los hijos de Dios, somos los hijos que Dios quiere que seamos. Así que bueno, esos tres puntos les dejo para pensar para la próxima. Muy bien, muy bien. Sabés que me dejaste pensando cuando preguntabas hoy si conocemos a Dios, ¿sí? Y yo creo que todos de alguna manera o en algún en alguna ¿cómo te puedo decir? En algún nivel tenemos un conocimiento de Dios, ¿sí? la misma Biblia dice que en Romanos 1 que él se revela, alguien dijo acá, leí por ahí por la creación de Dios, se conectaba por medio de la creación de Dios. Bueno, es una muy buena manera porque Dios se revela por su creación. O sea, dice Romanos que lo invisible de Dios se hizo claramente visible por medio de las cosas creadas. Es un primer paso para conocer a Dios, ¿sí? Ver o sea, Dios es diverso, es abundante. Si uno nos pusiéramos a pensar, a ver, escuchen, les tiro un dato así que me acordé ahora, en uno de esos libros en la biblioteca tengo unos libros que eran, que aparecían mensualmente, que eran libros selecciones. Y una vez en unas elecciones mi papá los coleccionaba, yo tengo ahí libros selecciones del cuarenta y algo, del cuarenta y cinco. Y decía esto, ¿no? Un dato que me llamó y nunca más me olvidé, que si agarráramos a todos los insectos del mundo, ¿sí? Si agarramos a todos los insectos del mundo y lo pusiéramos en una balanza, de un lado de la balanza todos los insectos del mundo, y de un lado la humanidad, toda la humanidad en el otro plato de la balanza, los insectos del mundo pesarían doce veces más que la humanidad. Doce veces más que la humanidad. Dios es diverso. Alguien que pudo crear tanta variedad de insectos tiene que ser alguien grande. Tiene que ser alguien que hizo tanta variedad de animales, de flores, de plantas, no sé, de paisajes, y estamos hablando del planeta Tierra, no hablaré todavía de mirar hacia el cielo. Alguien que hizo esto tiene que ser grande. O sea, todos tenemos algún conocimiento de Dios. Algunos lo conocen más, otros lo conocen un poco menos, otros están conociéndolo, y esto es buenísimo. Como dijiste, tenemos conocimiento de Dios. o sea, conocemos acerca de. Claro. ¿Sabés qué es interesante? Una vez escuché este ejemplo. Supongamos que yo mañana me voy a la Casa Rosada. ¿Saben quién está en la Casa Rosada, no? El presidente. El presidente. Y yo llego... Porque a veces está en otro lado, pero cuando está, está ahí. Supongamos que está ahí, está en su oficina, en su despacho. Y supongamos que yo llego y me voy a encontrar primero con una reja. Los que han visto por la televisión o han estado en la Plaza de Mayo ven que hay una reja ante la Casa Rosada. Sí. Y supongamos, ahí me van a recibir unos policías vestidos de traje, que son policías. Y va a estar también gente del ejército, que son su custodia. y yo le dijera vengo a ver al presidente. ¿Sí? ¿Y usted quién es? Yo soy Sergio Rosales y vengo a ver al presidente. No lo puede ver, pero yo lo conozco. Usted puede conocerlo, pero no puede pasar. Ahora, si el presidente se asoma a la puerta y dice muchachos, déjenlo pasar, yo lo conozco, ahí la cosa sería distinta. Es bueno que conozcamos a Dios y tenemos que conocer a Dios, pero el conocer a Dios es una relación. No es un conocimiento de lo que dicen esos libros. Es una relación donde... O un conocimiento de lo que dice la Biblia, porque podés conocer mucho la Biblia, pero nada. Exacto, exacto, Exacto. Entonces, el conocimiento me tiene que llevar a tener una relación con Dios, donde yo lo conozca y Él me conozca a mí. ¿Sí? Porque el día que lleguemos al cielo, el día que lleguemos a las puertas del cielo, no van a entrar los que dicen yo conozco al Señor. Porque, acuérdense de lo que dijo Jesús, muchos van a decir Señor, Señor, o sea, ellos lo conocían al Señor. Y el Señor ¿qué les dijo? Yo no los conozco. Yo no los conozco. Lo más interesante y lo más beneficioso es que nuestra relación con Dios, este conocimiento con Dios, sea de ida y vuelta. Por eso estaba muy bueno lo que dijiste al principio sobre la conexión, ¿sí? Mi conexión a la fuente, porque eso me permite tener una relación con Dios. Entonces, ahora yo tengo esa relación con Dios, tengo esa, esa, digamos, esa relación y yo lo conozco a Él y me conoce a mí. Entonces, cuando llega a la puerta del cielo, el Señor le va a decir a sus ángeles, déjenla pasar a Belén, yo la conozco. A mi casa entra el que yo conozco, el que no conozco no va a entrar a mi casa. Déjenlo pasar a, a ver quién está acá, a ver, déjenlo pasar a Samu Vega, yo lo conozco. Déjenlo pasar a Romina, yo la conozco, déjenla pasar a Rodri Lozada, yo lo conozco a Rodri, eso es lo bueno. El hecho de conocer a Dios, o sea, el problema que tenían los atenienses, que vos marcabas muy bien, es que su conocimiento se basaba en una serie de rituales, de ceremonias, de religión solamente. Eran formas de hacer, de actuar que, digamos, ellos dicen, bueno, ya con esto cumplí, con esto conozco a Dios, pongo un altar acá, pongo un altar acá, y listo, ya cumplí con esto. Y eso no es relación. Voy a la reunión, voy a la reunión, claro, exacto. Oro una vez por día y leo la Biblia y ya cumplí. Voy el domingo, pongo mi ofrenda, listo, ya está, ya cumplí con Dios. Hay muchas cosas, cuando vos leías ese texto, parecía que lo estaba leyendo por primera vez yo, porque entendí algo más y me pregunté, dije, cuando dijiste que Pablo se enardecía viendo a los atenienses con tanta idolatría, y yo dije, guau, si Pablo se parara hoy adelante de nosotros, ¿cómo estaría su corazón? ¿hay idolatrías en nosotros? ¿hay cosas que están ocupando el lugar de Dios o que no conocemos de Dios? Bueno, no quiero divagar sobre eso, pero está bueno lo de la relación con Dios. Estar conectado a la fuente no es solamente que yo me conecto y voy. Tiene que haber también algo que viene de allá y me llena a mí. Yo lo conozco, Él me conoce. Totalmente. Aunque Dios siempre, como decía antes, siempre nos está esperando a que nosotros vayamos a Él. Siempre. Y Él, siempre que acudamos con un corazón hambriento y necesitado, Él siempre nos va a responder a esa petición de decir, Señor, quiero que me hables. Si hace mucho no escuchamos la voz de Dios o si quizás nunca la escuchamos y tenemos esa necesidad de relación y esas ganas, como decía Romy, quiero conocerlo más y tener esa relación hermosa, dice más arriba de Romy. Sí. Pidiémosle, Señor, quiero que me hables, quiero escuchar tu voz, quiero verte en cada lugar a donde voy, en cada cosa que hago, en cada lugar a donde me muevo. Por eso estamos siempre conectados. Y pedirle a Dios que nos muestre, que nos hable, que simplemente con un corazón dispuesto y humilde es que Dios actúa y que Dios responde. Porque como leíamos en Hechos, Él nos puso en un lugar para que lo busquemos y para que lo encontremos también. Sí. Es verdad. Así que... No sé si alguno tiene alguna pregunta para hacer algo que quiera agregar, alguna experiencia propia, personal, que pueda escribir abajo. Perdón, pero me vine a buscar un mate. Ah, bueno, me parece muy bien. Vamos a dejar un minutito y Sergio, querés ir despidiéndote, que ya son y 50, en cualquier momento nos cortan. Sí. Dejarles saludos, seguir orando unos por otros, bienvenidos a los que, por lo menos yo soy la primera vez que los veo que se conectan, a Rodri, había llamado tubiblia.com, a todos los que, por lo menos yo, no conocía y vi que se fueron conectando. Así que, bueno, una bendición, bienvenidos, esperemos tenerlos nuevamente. y... Perdón, Diego puso más arriba en comentarios, si se corta, chicos, después ya se terminó el tiempo, pero Diego puso más arriba en un comentario que él está de pie por haber conocido al Señor, porque se quedó sin casa, sin familia y sin nada, y sigue en este mundo por haber conocido al Señor. De no haber sido así, hoy estaría, hoy ya no estaría en este mundo. Exacto, exacto, exacto. Es un claro ejemplo de... Sí. Sí, perdón, Bel, te corté. Es un claro ejemplo, digo, de tener como fuente a Dios, como fuente principal de nuestra vida. Yo creo que los que conocemos el... digamos, lo que está pasando Diego, podemos decir que si Dios no te sostiene, si no conoces a Dios y Dios no te sostiene, no podés atravesar lo que está pasando a Diego, que tal vez sea lo que también le pasó a otros, ¿no? O les vaya a pasar. Entonces, es siempre fundamental esa relación con Dios. Totalmente. Así que, bueno, los dejo, acuérdense, con tres consignas, responder. Si somos por Dios, si vivimos por Dios, y si nos movemos, por Dios. Y somos hijos verdaderos y somos los hijos que Dios quiere que seamos. Esas tres preguntitas van a quedar para la próxima, así que vayan meditándolas. Los amo, una bendición estar conectados con ustedes. Los extraño mucho. También, sí. Así que, nada, cualquier cosita nos escriben, hablamos, el Señor los bendiga, y nos estaremos conectando. Hoy es jueves, estoy re perdida con los días. Hoy es jueves. El sábado nos conectamos. El sábado a las 7. Y, ¿qué te parece, Belu? Hoy estuvo participando Abril, y bueno, los que se vayan animando, y no digo todos de golpe, porque no se puede, pero si se animan a participar, y en una parte, y interactuar así con nosotros, como estamos en este momento nosotros, o como estuvo Abril, sería muy bueno. Sí, totalmente. Sería muy bueno. Así que, nos avisan y nos escriben. Buenísimo. Ahí dice, Jere Pallero, los que estamos leyendo de Job. Totalmente. Lean Job, y van a ver quién era la fuente de Job. Les dejo esa tarea. Este sábado, a las 7 de la tarde, nos volvemos a conectar. Bien. Así que, una bendición. Muy bien. Nos vemos luego. Dios los bendiga. Saludos. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Chao.